¡Hola mis cookies! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Yo también estoy muy bien. Si no me conocéis porque soy nueva en el canal, me llamo Hermie. Suscribiros si no estáis suscritos todavía. ¿A qué estáis esperando? Dale un dedico arriba. Activa la campanita, así Youtube os avisará como suba vídeo. Que son los martes, los jueves y los domingos a las 10 y cuarto de la mañana. También subo vídeo extra de las pronósticas de la vivenida. Se depende si hay liga o hay champions. Ya depende. Bueno pues lo dicho, hoy os traigo un vídeo de la compra semanal de Lider y Mercadona. Espero que os guste. Bueno cookies, voy a empezar por el Lider. Y me he gastado 16 euros con 79. Voy a ir sacando conforme vaya saliendo de la bolsa. Y voy dejando en la pantalla y en la cajita de información todo detallado. De Lider y Mercadona. Los productos todos detallados detallados. Bueno voy a empezar. Este té, del este amarillo, que le encanta a mi pareja. Sabo limón. Sabrá por ahí las plazas. Si ya me conocéis, si ya me conocéis o si no, la bolsata no puede faltar en mi casa para me arandar. No puede faltar. Del botón, del tapón rojo. He comprado dos. Para que veáis, que no miento. He comprado dos. También he comprado una leche sin lactosa. Se me he desnatada porque mi pareja está en plan, de plan. Si no has visto el canal, voy a verlo porque está en mi canal, el plan de mi pareja. He cogido también un pura naranja sin pulpa. Este he cogido dos. Yo os la voy a enseñar. Ah no, he cogido una y esta es con pulpa. He cogido una verde y una naranja. Para que veáis. Os dejaré por ahí las plazas de cada cosa. La bolsa. No puede faltar que compre semana, la bolsa de patatas azul, ondulada. No puede faltar en mi casa, no puede faltar. Y los danones son yogures bebibles de fresa y plata. Vienen cuatro en el pack. Y son, osea que están muy bien porque son 200g. Cada uno. Y está muy bien, la verdad que está muy bien. También he comprado y he cogido toda la vida. Pones sin gluten. Se los compro a mi pareja porque se los pueda comer, porque no puede comer gluten. He cogido también esta pizza de bollo que tenía un 30% de descuento. Varias 2.19 le tienes que quitar 30% de descuento. Os hará por ahí el precio. He cogido también una margarina de girasol. Está muy bien. La verdad que está muy bien. Esta margarina tiene medio kilo. Y está muy bien. Las tapacadillas. Todo eso está muy bien. He cogido también esta tortilla sin cebolla. Está perfecta para una cena. Te la resuelto. Y he cogido también en el lina. Me gusta mucho. La pechuga filetiana. Veis. Viene medio kilo. Y me ha costado 3,40. De todas maneras se me saldrá el precio por ahí. Y ya de último de El Lider. El vineta se lo primero, pero va a ser el último. Esto de congelante. Ensaladilla. Viene con todo. Y viene muy bien para la zana, para mi pareja, para el plan. Viene perfecto. Viene muy bien. Viene muy bien. Y ya hemos terminado con las cosas de El Lider. Y ahora voy a deciros las cosas de Mercadona. Me ha costado 20,53. Perdonad la luz. Quiero grabaros con la luz natural. Conforme vaya saliendo de la bolsa y voy a buscarla de El Lider. Os voy dejando los precios por la pantalla y en la cajita de información. Me he costado dos panas de estos, sin gluten, para mi pareja. Están muy bien. La verdad es que vienen 175 gramos en cada uno. Y eso les gusta mucho. He comprado también hamburgasas de pavo y col. Porque antes compraba hamburgasas más que de cerdo nada más. Y como él no puede comer cosas de carne roja, pues he comprado esto. Porque también por el ciclo también quería comer hamburgasas. Viene en sal. La verdad es que él me gusta mucho. Y he comprado, a ver cómo está. Yo nunca he comprado esto. Esto pone pollo pieza al horno. Que vienen las pechugas, las alas y los contramules. Viene todo entero. Y trae un kilo 147 gramos. Y me ha costado 3,21 gramos. Mirad. Está muy bien. La verdad es que las cosas están muy bien. He comprado 4 bollitos. De estos, chiquititos. Para las meriendas. Cuatro. También he cogido un paquete de estos de jamón. En trocitos. Para las macarrones. Que me gustan mucho los macarrones y los espacates con esto. He hecho esto. Esto tiene que ser lo último. Yo no lo primero. Pero sí que sea lo último. Me gusta congelar filetes de meguza. Viene 580 gramos. Y la verdad es que me soluciono. La cena de mi pareja. Me la soluciono. Porque tiene un plan. Y me la soluciono. Y me he comprado. Porque ya es tiempo de comer bombones. Me he cogido los bombones. Son las Ferrero Rocher. Pero te destino Mercadona. Son más baratos. Pero son iguales que los Ferrero Rocher. Iguales. Vienen 16 unidades. Y están buenísimos. Bueno Juguín. Ya que he terminado de las cosas así de Mercadona. Falta una cosita. De la perfumería. Esta colonia es de Flos de Mayo. Para los hombres. Que es nueva. La verdad es que huele. Los zicas. Vale 1,50 euros. Y yo la verdad es que tengo todas o casi todas las colonias de Flos de Mayo. Y no puede faltarme una. Si son de hombres o de mujeres. A mi me encantan estas colonias. Ya lo he dicho. Vale 1,50 euros. Y son super cookies. Bueno Juguín. Ya he terminado. Con las cosas de Lidl Mercadona. Ha sido poquillo. Para el día a día. Para la semana. Lo he dicho. Perdonad con la luz. Porque quiero grabaros con la luz natural. Sin exponer poco. Porque si no. Es mucho contraste. Bueno. Espero que os haya gustado el vídeo. Dadle un dedico arriba. Si no estáis suscritos todavía. Hasta que esperais. Suscribiros. Dadle a me gusta. Como he dicho. Y activar la campanita. Para que Youtube. Os avise con sus vídeos. Que son los martes, los jueves y los domingos. Bueno. Y ya he dicho antes. Que subo vídeos extra. Cuando hay quinelas. Bien champions. Bien liga. Si hay de champions de liga. Pues subo. Si hay de liga nada más. Pues subo una. Depende de la quinela. Bueno. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nada. Para el siguiente. Mucho beso. Cookie. Chau. 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 Chau.